... Si ha sido espajico es poco mejor... Eh, apérate. Eh, Javi, que digo, ahora cuando acabeis si queréis le das un toque por la misma hora... ...y si queréis algo de bebé... ...no le dijimos que lo pagaba el culo. Pero alante no se mueve ninguna rueda. Adelante no tiene nada. Sí, pero es que alante no mueve ninguna rueda. Una por lo menos tenía que mover. ¡Uti! Dile que no le tira el tren delantero. ¡Uti! 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 Todo por allá... ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá! ¡Suscríbete al canal!